No sé por qué aguanté tanto a tu lado. En la eliminatoria me sentí emocionada y muy contenta de estar de nuevo en este escenario. Fue una decisión correcta en la que tomé en regresar. ¿Cómo la ha tratado la cuarentena? ¿Cómo la ha tratado usted a su familia? Pues a mi familia muy bien, gracias a Dios. Estuvimos sanos. Pero pues a mí, ¿qué me tocó? Limpiar, limpiar y limpiar. Pero bueno, cantas mientras limpias, entonces limpiar se traduce en cantar, cantar. Se limpia más a gusto cantando. Escuchando música. Esto que estoy haciendo lo hago por mis papás. Así que le voy a poner doble ganas para poder llegar a semifinal y después seguir avanzando y poder ser la ganadora de Tengo Talento, Mucho Talento. Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella. Pídeme la luna para ir por ella. Pídeme la luna para ir por ella, pídeme la luna para ir por ella, pídeme la luna para ir por ella. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! Donde sea que la cantes, luce tu voz. Me encantó, pero sí trata de poner atención en eso, de siempre tus pistas, adecuarlas a tu tono para que pueda lucir mucho más tu voz. Aún así, muy bonita. Eso de encontrar el tono no es tarea fácil, o sea, yo tengo 60 años buscándole. Sobre todo el tono abdominal. Y el de piel también. Defiéndase, Don Cheto, defiéndase. Yo lo más para cerrar este primer acto de la noche es, tienes muchas más cosas positivas que negativas. Muchas gracias. Así que felicidades y nos vemos en un ratito más. Sí, muchas gracias. Yo creo que hubiera cerrado más bonito diciéndole que es una verdadera artista. Sí, 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 pero nos dejó con ganas de ver el potencial que trae. Sí, sí, sí.